hola gente de youtube hoy le vamos a quitar la cuenta de google a un teléfono motorola este proceso te va a funcionar para muchos muchos modelos te quiero decir que este proceso es compatible para todos los teléfonos que tengan versión de android 12 aunque también depende de la seguridad de tu teléfono si no te llegara a funcionar este método para quitar la cuenta de google no te preocupes tengo más métodos para muchos modelos de la marca motorola tú simplemente pídeme en los comentarios así de que hay que intentar si este método te funciona repito es un teléfono motorola moto g stylus este teléfono pues son de los algo recientes se puede decir el teléfono debe estar en esta pantalla y nos vamos a conectar a internet al wifi es que está conectados está en esta pantalla vamos a presionar los botones subir y bajar volumen juntos y sin soltarlos soltamos aquí le damos en activar los presionamos nuevamente juntos y sin soltar soltamos nos aparece esta pantalla muy muy corta muy ordinaria aquí vamos a dibujar una l pero al revés una l sale aquí le damos dos toques donde dice mientras la que está en uso aquí le damos un toque en gusta comandos por voz así como estás viendo y vamos a tocar dos veces rápido sobre esa esa letra y vamos a decir asistente de google y enseguida aparecerá como una grabadora y vamos a decir abrir youtube así es de que hagámoslo tocamos dos veces rápido asistente de google abrir youtube como ven el youtube se abre perfecto si a ti no te funciona este método lo que estamos haciendo recuerda cancela esto y pídeme los métodos en los comentarios tengo más métodos para todas las causas aquí gente presionamos los botones subir y bajar volumen juntos y sin soltar para detener tailback listo aquí tocamos el monito el de los contactos y le damos aquí en configuración acerca de política de privacidad de google aceptar y continuar no gracias aquí en la parte de arriba en la barra de búsquedas tocamos y vamos a escribir gms neo frp ahí está bien lo entramos y vamos a accesar a esta página web aquí gente tenemos que entrar al engrane hay teléfonos que ya ni siquiera te dejan entrar a settings al engrane si fuera tu caso cancela el proceso y pídeme los métodos más nuevos en los comentarios tengo solución para eso aquí gente nos vamos a desplazar hacia la parte final entramos donde dice acerca del teléfono quiero que vean el modelo que es este es mutuo gesta ilus y tiene versión de android 12 tengo métodos para versión de android 13 también bueno ahora vamos a entrar aquí estamos en configuración entramos ahora en accesibilidad y nos vamos a menú de accesibilidad y vamos a activar esta opción hay que activarla así nos vamos a regresar otra vez aparece esta aguja flotante así déjenla no la cierren y le damos aquí en donde dicen aplicaciones apps todas las aplicaciones y aquí desplazamos hasta la parte final entramos a los servicios de google play aquí está entramos y aquí gente vamos a hacer lo siguiente vamos a detener o forzar la detención de esta aplicación tenemos que inhabilitar ¿sale? inhabilitar la aplicación así tiene que quedar inhabilitada para hacerse oírse bien hay que regresar un poquito y quedó apagada chequen inhabilitada hecho esta gente vamos a reiniciar nuestro teléfono hay que reiniciar nuestro teléfono para que los cambios pues se apliquen tengo métodos de gente para los teléfonos nuevos del año moto G13 moto E13 moto G22 moto G23 moto G32 moto G33 moto G40 moto G82 moto G52 54 53 tengo para todos los modelos si este método no te funciona házmelo en los comentarios con gusto te comparto esos métodos aquí le damos en comenzar le damos aquí en omitir continuar aceptar aquí gente pues ya no te va a avanzar no te va a continuar ¿por qué? porque los servicios de Google Play están desactivados nos vamos a regresar nos vamos a regresar y estando en esta pantalla de conectividad desde el internet aquí en la parte de abajo te aparece un botón de omitir mira ¿vale? aquí en este botón de omitir no lo toques todavía toca aquí el botón verde de los tres puntitos que activamos y le damos en asistente le damos en configuración mira los servicios de Google Play están desactivados configuración y tenemos que activar nuevamente los servicios de Google Play hay que activarlos sin esto no va a funcionar el método nos vamos a regresar y aquí tocamos cualquier área blanca y aquí gente ahora sí le damos al botón de omitir en la parte de abajo le damos continuar le damos aceptar y continuar como ahí ya nos va a dejar brincar hasta sin internet obviamente aquí le damos a omitir omitir aceptar aquí vamos a desmarcar donde dice el correo hay que apagar ese interruptor le damos a más siguiente a siguiente a listo y como ven pues ya logramos accesar gente aquí nos vamos a desplazar ahora entramos a configuración entramos nuevamente acerca del teléfono quiero que vean el modelo en el cual yo lo hice nos vamos aquí donde dice versión de Android por aquí está por aquí está como ven tiene la versión de Android 12 y si también tiene versión de Android 12 pero si el parche de seguridad está más actualizado obviamente el teléfono está más protegido para que no lo puedan desbloquear tan fácilmente entonces gente por aquí vamos a ubicar si así este método no te funcionó es por esto porque la parche de seguridad está más actualizado la versión de Android es de seguridad tengo métodos para más nuevos más recientes para poder quitar la cuenta de Google tú no más pídenos en los comentarios y otros van a dar via WhatsApp pero también te invito a suscribirte a los canales gente aquí nos vamos a regresar nos regresamos estando aquí en configuración ahora vamos a sistema nos vamos aquí al apartado que se llama opciones de restablecimiento borrar todos los datos reiniciar teléfono de fábrica borramos todo todo nuestro teléfono se va a apagar se va a resetear se va a formatear quedando limpio como nuevo y esta vez que inicie el asistente ya no te va a pedir la cuenta de Google ni contraseñas nada quedaría ya completamente desbloqueado nuestro dispositivo bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal ánimo no olvides no olvides no olvides silencio